Tercera parte y no la última de mis favoritos del 2023 Un año muy productivo ha sido este 2023 He probado muchas cosas, he terminado muchas cosas Como bien sabéis, todas esas personas que me seguís continuamente Sabéis que he usado muchas cosas Cosas que se han convertido en favoritísimas Están en un podio realmente Y de ahí no lo va a bajar nadie, pase el tiempo que pase Y este vídeo va de eso Va de la tercera parte, pero no la última Porque va a haber una cuarta parte de productos favoritísimos del 2023 ¡Empezamos! Muy buenas, bienvenidos todos a este canal Yo soy Laura y podéis encontrar las redes sociales como SupernovaLaura En Facebook, en TikTok y en Instagram Donde siempre, siempre estoy muy activa Y te recomiendo, Mari, te lo recomiendo Que me sigas también por allí Hoy vamos a tocar algunas cosas interesantes Importantes para el cuidado facial Pero antes, antes de decir de qué va este vídeo Deciros como siempre que tengo código recompensa en YesStyle Es Supernova, todo en mayúsculas Si es la primera vez que compras allí te quitan un 5% del total de la compra Y si eres cliente habitual, un 2% Junto con este código se puede usar otro código Que normalmente tiene activo la tienda Toda esa información junto con todos los enlaces de los productos Que voy a enseñar, lo voy a dejar abajo, ¿vale? Estos productos se pueden encontrar también en YesStyle Como bien sabéis, esta serie de vídeos Lo estoy haciendo en orden de cómo se debería de utilizar Así lo he intentado hacer al menos Y en este vamos a hablar de contornos de ojos Muy importante, cremas y protectores solares Así que, bueno, creo que es un vídeo súper interesante Y de lo primero que os quiero hablar son de los contornos de ojos Ver un resultado con un contorno de ojos es una cosa muy, muy difícil Porque es una piel muy delicada También hay que tener en cuenta que está alrededor de los ojos Y es muy difícil formular productos que vayan indicados a esa zona Y que además tenga activos, digamos, muy fuertes, ¿no? Así que, bueno, pero tenemos la suerte de contar con esta magnífica Cosmética, la comedia coreana que hace cosas tan maravillosas Como este contorno de ojos del Doctor Different Deciros que este contorno de ojos barato Barato no es, pero trae mucha cantidad Tiene una formulación muy buena Me encantó, favoritísimo De los mejores contornos que yo he probado Y, por supuesto, de lo mejor del 2023 ¿Vale? Se llama Vitalif A&Nake ¿Vale? Porque también se puede utilizar en el cuello Muchos contornos de ojos se pueden utilizar en el cuello O en zonas donde tenemos arrugas más acusadas En plan la frente, bueno, pues por aquí Por el contorno de los labios también Según la marca, utiliza el poder del estiramiento facial del retinal Porque tiene ese ingrediente dentro de su composición Esta crema es reafirmante Es de tratamiento nocturno intensivo Es decir, que solamente se debe usar por la noche Y trata las arrugas de los ojos y del cuello Está enriquecido con 11 tipos de péptidos Para mejorar la elasticidad de la piel Y lograr un aspecto juvenil y radiante Es ligero porque es verdad, su textura era ligera, muy ligera Textura que a mí particularmente me gusta mucho para esa zona Pero hidratante, muy hidratante Según la marca, es un producto que mejora las ojeras La piel apagada y flácida Después también nos dice que hay un periodo de adaptación a este Contorno de ojos, ¿vale? Por eso mismo, por tener retinal Y por eso de que también se puede utilizar en otras áreas del cuerpo O de la cara, del rostro Dice que hay que comenzar con la cantidad del tamaño de un guisante Como último paso de la rutina nocturna de la piel Y aumente gradualmente hasta la cantidad de una moneda Después de que la piel desarrolle la tolerancia, ¿vale? La tolerancia al retinal Está dermatológicamente probado Y es uno de los mejores contornos de ojos que yo he probado Sé que tiene un precio un poco alto Pero bueno, es que los productos que tienen una formación buena Que tienen ingredientes buenos Y detrás de ellos hay una tecnología Pues es que hay que pagarlos Es que es así, ¿vale? Un contorno de ojos que solamente es para utilizarlo de noche, ¿vale? De noche, que quede claro Tal vez una alternativa a la anterior Sea este de Beauty of Yoseon Que se llama Reverber's Eye Serum Este también fue favoritísimo Favoritísimo porque en relación calidad-precio-cantidad está súper bien Normalmente está muy bien de precio Está como a unos 13, 12, 11 euros Depende del momento y la ocasión, claro Y después con los descuentos y demás se queda bastante más barato Un producto que merece mucho la pena probar Tiene un montón de reseñas positivas Este producto también es muy viral, muy top Muchas influencers lo han probado y le encanta Según la marca contiene un 10% de raíz de ginseng y un 2% de limposoma de retina Que mejora las arrugas de la piel sensible de los ojos Las ricas saponias del ginseng proporcionan una hidratación profunda Y mantienen la piel completamente hidratada durante todo el día La vitamina A del retinal favorece la rápida absorción de los ingredientes activos Para un excelente cuidado de la elasticidad Este es más suave que el anterior Sinceramente no dice nada la marca sobre el proceso de retinización No como el anterior Y realmente yo lo he usado por la mañana y por la noche Sin ningún problema Hay personas que son más conservadoras y dicen que no Que solamente usa este producto por la noche Hay otras personas que dicen que el retinal Que es lo que contiene este contorno También se deteriora con la luz solar y demás En fin, esto ya depende de lo que quieras hacer Yo lo he hecho así Me ha ido súper bien No he tenido ningún tipo de problema Es un contorno de ojo que según la marca es como un serum Pero realmente es una crema ligera ¿Vale? Que se absorbe muy bien por la piel Me ha gustado muchísimo Y bueno, como os he dicho puede ser una alternativa un poco más barata a la anterior Siendo Siendo que bueno, que hay diferencias importantes entre los dos ¿Vale? Otro contorno maravilloso Es este de Time Stop De la marca de Plaint Base Esta marca tiene productos tan buenos como este Y también me gustó mucho su serum Lo digo ya bien en otro vídeo de favoritos Evidentemente estos productos han pasado todos por favoritos Porque claro, en su momento ya fueron favoritos Y están aquí porque bueno, pues son muy top Este producto me gusta un montón Es con una cremita ligera También se puede aplicar al igual que el primer contorno Que os he dicho que también es para las arrugas No sé si tendrá algo Me encantaría enseñar la textura Ahí está un poquito ¿Vale? Que lo he dejado a conciencia Es un producto muy ligero Nutritivo Maravilloso Con una textura buenísima De verdad buenísima Según la marca Esta crema de contorno de ojos Está enriquecido con un 36% De extracto de rosa híbrida Un 10% de extracto de miel Y también contiene péptidos y adenosina Para combatir los signos del envejecimiento Y reafirmar la piel Esta composición es una composición súper buena Para la piel Deja la piel preciosa Es un producto que cuida muy bien esa zona del ojo Pero también me lo he puesto en el cuello y en el escote Parte del cuerpo que tengo muy seca Y este producto es muy bueno porque es muy nutritivo Se siente muy suave y muy nutritivo realmente Y es maravilloso Os voy a decir también lo que dice la marca Según la marca es una crema de contorno de ojos todo en uno Que promueve la salud y la luminosidad De la piel ¿Vale? Se ve Mientras reduce las líneas finas del rostro y del cuello Bueno Dice muchas, muchas, muchas cosas más Como que incorpora adenosina y enzimas Para eliminar suavemente las células muertas Así que también este producto tiene un momento esfoliante ¿Vale? Así que es interesante También tiene proteína que ofrece un efecto revitalizante Y su textura es de rápida absorción y penetración Luego una piel hidratada y nutrida Sobre todo hidratada y nutrida es lo que yo he sentido con este producto Que sea más o menos de rápida absorción depende mucho de la piel a la que se lo aplique Evidentemente una piel seca chupará el producto con más facilidad Una piel que a lo mejor es mixta grasa Se le quedará un poco más de producto en la piel Eso ya es muy relativo Pero fijaros que bonita deja la piel Que nutrida y que luminosa e hidratada ¿Vale? Es lo que hace este contorno de ojos Que me fascina Y este tiene un precio súper bueno también Porque los contornos de ojos coreanos Tienen mucha cantidad Este no sé cuánto traía ¿Vale? Tienen mucha cantidad Relación calidad, cantidad, precio Inmejorable ¿Vale? Un contorno de ojos de esta calidad Aquí en Europa Bueno en España Vamos a decir en España Que es donde yo vivo No te puede costar lo que cuesta esto Que cuesta como unos 9, 10 euros 11 euros, 12 euros A lo sumo A lo sumo Yo cogí el pack una vez Que era este contorno de ojos Y también el serum Las dos cosas juntas Venían en un pack El precio era maravilloso Creo que eran 18 euros las dos cosas Así que 9 euros por cada cosa Por un serum Tan maravilloso como este De esta marca Y esto por 9 euros Es que está regalado Es que es eso La comida de Corea No solamente Es que sea muy buena Y efectiva Es que además Tiene unos precios Muy competitivos Muy competitivos O sea Un contorno de ojos Aquí en España El más mediocre El más No sé El que lleve más petrolato Y más porquería Sinceramente Este te puede costar Sus 10 euros Tranquilamente De 10 euros Hacia arriba O incluso más O incluso más Así que bueno Ahí está Este producto Maravilloso Como todos los que voy a enseñar Y estoy enseñando En estos vídeos ¿Vale? Todos estos productos Merecen la pena De verdad Merecen la pena Darle una oportunidad Otra crema Para el contorno de los ojos Que he terminado Y que no es la primera vez Que uso Y que conozco perfectamente Es esta crema Del contorno de ojos De Mizong Que se llama Snail Repair Eye Cream Que es de su línea Con el mismo nombre ¿Vale? Esta contiene 25 mililitros Tiene un 80% De ese ingrediente La mocina de caracol Es el best seller De la marca Y hay varios formatos De este producto Está el producto Que está siguiendo en pantalla Y también lo hay En formato tubo Eso ya es Bueno pues depende De la persona Que lo quiera comprar De una manera O de otra Sinceramente A mí me da igual Es un producto Que ayuda a atenuar Las líneas Las arrugas La flacidez La opacidad La sequedad Y también Las ojeras Del contorno De los ojos Y rejuvenece La zona Esto es lo que nos dice La marca Su fórmula Atenuar las líneas De expresión Las arrugas Bueno Es un producto Muy bueno Que tiene La calidad De esta marca Mizong Y también Un 80% De ese ingrediente Que es muy bueno Para la piel Y esa zona También lo agradece Este producto No lo he usado Una vez A lo largo de mi vida Lo he usado Varias veces Pero hacía mucho tiempo Que no entraba En el canal Y creo que se merecía Este hueco En este vídeo Porque es un producto También de muy buena calidad Que ahora mismo Si no me equivoco Cuesta a 9 euros Ahora mismo Que estoy haciendo el vídeo ¿Vale? Tal vez En este momento Pues ya haya subido Pero 9 euros Por 25 mililitros De un contorno de ojos De esta calidad Solamente lo podemos encontrar En la cosmetica coreana Realmente Es que es así Ya sabéis Que uso muchas mascarillas Uso mascarillas tipo tisú Uso muchos parches Y ahora os voy a hablar De los parches Para el contorno de los ojos Este parche Sinceramente Me los aplico Después del serum Y después Me aplico el contorno De los ojos ¿Vale? Así es como yo Lo utilizo Los parches en general Vienen muy muy bien impregnados Da igual la marca Que pruebes O que uses Hay marcas Que vienen más impregnadas Hay marcas Que vienen menos Y también tienen mucho Que ver La frescura del producto Quiero decir Cuando un producto Lo tienes Te llega a tu casa Y le queda mucho tiempo Vamos a ver Mucho tiempo Todos tienen una Una fecha ¿Vale? Una fecha En la que te dicen Cuando van a caducar Si queda mucho tiempo Para que se caduque Realmente están más impregnados Pero no solamente Pasa con estos parches Pasa con casi todo Las mascarillas tipo tisú Con los pads Que se pone en la piel Con todo ¿Vale? Cuanto más cerca Esté su fecha de expiración Más sequitos Aunque no están secos Van a estar ¿Vale? Y cuanto más frescos Pues más impregnados Y usuales Pasarse casi siempre esto Entonces deciros Que cuando compréis unos parches Por supuesto Lo uséis ¿Vale? Si no lo vais a usar Lo metéis en la nevera Y una vez abierto Mari, úsalo ¿Vale? No me lo dejes ahí Porque entonces también se seca Porque una vez que ya lo has abierto Lo suyo es ponerlo Asiduamente ¿Vale? No te digo que te lo pongas Todos los días Pero un día sí Un día no Así Cositas así ¿Vale? Incluso yo Hay días que me lo pongo por la mañana Y también por la noche Si puedo Y si tengo tiempo Que me enrollo El caso es que es uno de los mejores Pero Están aquí muy arriba Tan arriba Que esta es la segunda vez Que lo tengo abierto En este año ¿Vale? Son estos de Coxsard Durante todo este 2023 He usado muchos Usé este Y esto es La reposición ¿Vale? Que por supuesto Ya Lo tengo abierto Y lo tengo en uso Quiero enseñaros Porque estos son De otra manera Vamos a ver Que esto está súper cerrado Lo habéis escuchado ¿Verdad? He hecho clac Bueno, no huele absolutamente a nada Y estos son diferentes Porque estos vienen en un círculo ¿Vale? Pero ese círculo está Cortado de una manera diferente Dejando como A ver ¿Cómo lo explico? No lo podéis ver a lo mejor Bueno Lo deja Vamos a ver si lo explico Un parche Y un trozo quitado De todas maneras Voy a enseñar uno Para que lo veáis completo ¿Vale? Está muy bien Porque Es un parche muy grande Que te coge Bueno Pues todo esto Realmente Y después Tiene un parche Chiquitín Chiquitín Que va muy bien Para el entrecejo Para el canalillo ¿Vale? Es una zona complicada La del canalillo ¿Vale? Y hay que cuidarla Y yo me lo pongo ahí también Entonces Fijaros Es así Tiene súper bien impregnado Fijaros La gotita ¿Vale? Me gusta mucho Porque es de los parches Que más adhieren A la piel Tiene ese ¿Veis? Ese relieve Que se queda súper adherido No todos los parches Lo tiene ¿Vale? Son todos Siempre lisos Muy bien impregnado Una esencia buenísima Que es la De esta línea Que se llama A ver Avances Nail Hidrogel Eye Bash Se llama el producto Pero bueno Esta línea es Entera Maravillosa Y aquí está El trozo que le falta ¿Vale? Ahí está el trozo que le falta Como podéis ver Y ese trocito Es el que yo me pongo aquí O me pongo en el canalillo ¿Veis? Si lo pongo así Es un círculo ¿Vale? Pues así viene Diferente a otros parches Con una textura agradable No, maravillosa Tipo de ese ingrediente La baba de caracol Porque tiene un 96% De ese ingrediente Al igual que la esencia ¿Vale? Porque es la misma línea Y lo que tiene esto Es la misma esencia Entiendo Que esa Que ese producto Que la esencia De la línea ¿Vale? Que es un poco enrevesado ¿No? Pero bueno Lo estoy intentando explicar Como puedo Y ahí está ¿Vale? Se resbala Porque está súper bien impregnado Pero esto es Esto es Esto es una gozada De verdad De los mejores Que he tenido Y mira Que pruebo Y vuelvo a repetir Y demás Tiene Tiene Niacidamida Tiene Tiene baba de caracol Dice que Este producto hidrata Rellena E ilumina visiblemente El control de los ojos Yo no sé si hace todo eso Yo lo que sé Es que cuando me lo pongo Tengo una sensación Súper buena Si está frío Es maravilloso Y me descongestiona También mucho la zona Un producto maravilloso Que tenéis que probar Si no lo habéis probado No es de los más baratos No son de los parches más baratos Pero cuando está A buen precio Es el momento de cogerlo Y bueno Es Es un pasito más Que otros Que otros parches ¿Vale? Yo creo que es de los mejores Que hay en el mercado Sinceramente Y por eso bueno También está en este vídeo Obviamente Y bueno Ahí está el parche Me lo he quitado Me lo he puesto en esta mano ¿Vale? Para que lo veáis Ahí está Como es a la piel de hidratada Y esto de verdad Por esta zona de aquí Es una gozada De verdad Brutal Otros parches Otros parches que he probado Este año Son los de Miss Thumb Parecidos a esto En cuanto conceptos Digamos que también son de baba de caracol Totalmente diferentes Otra marca Otra formulación Otra manera de De todo ¿Vale? Incluso la forma La forma es ya En forma de gotas Dorados Este se llama Snip Repil Intensive Gold Eye Gel Patch Esto según la marca Son unos parches lujosos Está formulado con baba de caracol Y oro de 24 kilates Que promueven la absorción De los ingredientes También contiene péptidos Que mejoran la elasticidad Semillas de pomelo Para iluminar Y aportar brillo Extracto de bambú Para hidratar Y extracto de seta Para humectar la piel Pues todo eso dice Que tiene la marca También son unos parches Que he repetido No una vez Sino varias veces También lo tengo En la poti despensa Si tengo que ser Totalmente sincera Tengo otros en la poti despensa Y bueno También un producto Que merece muchísimo La pena probar Y tener Otros Que me han sorprendido Muchísimo este año Y se han convertido En favoritos Aunque yo Es la primera vez Que lo tengo Porque además Esta línea es nueva De Piu Can Yul Y si suena algo Es que está vacío En realidad Lo que tengo Son los pendientes dentro Porque la caja Era tan bonita Que me daba pena Tirarla ¿Vale? Con ese dibujo así De De horizonte asiático ¿Vale? De paisaje asiático Yo no podía tirar esto Porque me mola Entonces Estos parches Son parches Para el control de los ojos Que contienen Té negro El té negro Tiene un montón De antioxidantes Y esta línea Esta línea Es bien total Se llama Black Tea Time Reverse Eye Patch Estos parches De hidrogel Según la marca Nutre y revitaliza La piel Del control de los ojos Gracias al fermento De té negro Colágeno De bajo peso molecular Y frijol negro Que también es Un superalimento Este contiene también Ácido hialurónico Y ceramida Que aumenta El nivel De hidratación De la piel Además tiene Extrato de salvado De arroz Y niacidamida Que ilumina la zona Está formulado Con ingredientes nutritivos Y anti envejecimiento Que fueron cuidadosamente Seleccionados Como el fermento De té negro Una esencia muy rica Que tiene 6 tipos De ácido hialurónico En su composición Como ya he dicho También tiene ceramida Y un montón De ingredientes Bueno para la piel Pacalín Lujoso Como toda su línea Y bueno Estos parches Lo he visto Hoy Mari A 12 euros Vale 12 euros Estos parches Me parecen Que están Súper bien Vale Súper bien Y es que hay momentos En los que comprar parches Es una gozada Porque están muy bien De precio Este Este es muy difícil Cogerlo barato Vale A no ser que Hagan una rebaja En Coxarex O un Black Friday O algo así Pero estos Estos parches No suelen estar rebajados Casi nunca Así que si lo veis Barato No lo penséis mucho Porque no es lo normal Y ahora vamos Con las cremas Y esto ha sido Un momento muy difícil Para mí Muy muy difícil Porque he probado Muchas cosas buenas Hay cosas que Las voy a tener que meter En otro vídeo Porque como La he usado Y todo eso La tengo que meter En otro vídeo En el último vídeo Así que en el último vídeo También va a haber Cremas que no Van a entrar Dentro De este vídeo Por su naturaleza Y por como La he usado Vuelvo a repetir Porque estas Son todas Anti-aging ¿Vale? Anti-edad Y las otras Se pueden usar Para más cosas Entonces quiero Explicarlo mejor En el otro vídeo Por eso ese vídeo Es interesante Y por eso ese vídeo Es necesario La primera que quiero enseñar Es de mi queridísima I'm from Es la crema De miel Que tiene la marca Se llama Honey Glow Y deja la piel Con un efecto glow Maravilloso Y precioso Esta contiene Un 30% De complejos Patentados Honey Glow Queen Y extractos De aceite De oliva Dentro de su composición Es una crema Con doble función Que ofrece Efectos Ante-envejecimiento Y también Nutre la piel Y la ilumina Eficazmente Sobre todo A esas pieles Apagadas Va destinada Esta crema Una crema Con una Untuosidad Importante Muy nutritiva Mucho Esta es la típica Crema Que le puede gustar Mucho 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 A las pieles Secas O a las pieles Mixtas Que tiende A secarse Un producto Que te puede salvar De tener la piel Muy mal ¿Vale? Muy nutritiva Muy buena Con ese complejo De la marca ¿Vale? Que aclara la piel Y también Mejora las arrugas Y bueno Maravillosísima Tuve la suerte De tenerla Y de acabarla En el 2024 Es un mega producto No porque lo diga yo Sino que hay muchas personas Que le encanta Y también por supuesto Ha sido de las favoritas De este 2022 Hay una crema Que irremediablemente Tengo que sacar En este vídeo Aunque ya haya salido Creo que salió también El año pasado El favoritísimo De 2022 Pero es que No puedo dejar De sacarla Cuando sí que la he usado Este año Y tengo la reposición En la poti despensa Es la crema También de la línea Esta ¿Vale? Se parece mucho al tarro Estos son los parches De hidrogel Pero el packaging Es igual Lo tengo ahí En la poti despensa Pero no me ha dado tiempo A sacarla Hoy vengo con muchas prisas Pero lo voy a poner En pantalla ¿Vale? Es una crema De Coxsalex también Se llama Avances Nail 92 All in one cream Una crema muy buena Una crema ligera Enriquecida con un 92% De ese filtrado De baba de caracol Propio de esta marca La viscosidad Es importante Porque tiene un 92% De ese ingrediente Y ese ingrediente Básicamente Es lo que es Muy viscoso ¿No? Pero cuando te lo aplicas En la piel No os va a dejar Nada de residuo No os va a dejar La piel pegajosa Al contrario Súper bonita Con ese brillo De piel sana Y es una crema Para repetir Una y otra vez No sé cuántas veces La he probado No sé cuántas veces Ha salido por el canal No sé tampoco Cuántas veces La ha usado mi hermana Creo que estamos ahí Mano mano No sé quién La ha comprado más veces Pero es un producto Que es caballo ganador Y es para tenerlo Siempre Siempre En la poti despensa Muy importante Esta línea Si estás usando retinol Muy importante Esta línea Si estás usando Vitamina C Porque te puede ayudar Muchísimo A calmar Esa piel Que puede entrar En algún momento En estado de irritación Y esto lo digo Por experiencia Me ha salvado Más de una vez Esta crema Crema favoritísima Y siempre lo será ¿Vale? Esa es la realidad Otra crema De Neogin En este caso Que se llama Crema Effectol Lifting De colágeno De su línea Dermalogy De hecho se llama Dermalogy Collagen Así Y es una fórmula Con ácido hialurónico Adenosina Ceramida Y colágeno ¿Vale? Eso es lo que tiene Esa crema Una crema Con una textura Deliciosa De esas Que tiene Neogin ¿Vale? Porque Neogin Tiene como Muchas cremas Con esta textura Una textura Como natilla Muy Guay Esa textura Una de las texturas Que más me gusta Cuando te lo aplicas Y te lo pones En la piel Esa textura Que es como Entre gel Y crema No sé Una cosa Bastante curiosita Pues se queda Como algo Muy acuoso Resbaladizo Muy gustoso Nutritiva Esta crema También Y me ha encantado Tanto Tanto Que ha entrado En favoritos Y siguiendo Con las cremas Y con Neogin También Tengo que sacar Esta crema Si o si De Neogin Que Me fascinó Tiene dos cremas Muy parecida Esta que se llama Dermalogy VB Something Cream Y otra Que también tiene Que tiene La etiqueta morada Me parece que es morada ¿Vale? Bueno Esta crema Es una crema Calmante ¿Vale? Formulada con El patentado Que tiene la marca VB Liposome Que Mezcla Ingredientes muy interesantes Como la vitamina C El extracto De flor De malva Probióticos Y antioxidantes Que hacen Que la piel Esté hidratada Y Rejuvenecida ¿Vale? Iluminada También Porque tiene vitamina C Esta crema Tiene una particularidad En su packaging Que cuando lo abres Tiene Un palito Digamos Y al final De ese palito Tiene una esfera Para hacerte Un masaje facial ¿Vale? Tiene una textura También Parecida a la anterior Pero más ligera Diría yo Una textura También Súper buena Que cuando te la aplicas En la piel Se deshace Es una pasada Esta crema Muy buena Como para repetir No una Sino mil veces Contiene 19 Vitaminas Esenciales Para rejuvenecer La piel Apagada Y cansada Aporta Una exposición De hidratación En la piel Reseca Y mantiene La humedad De la piel Con 8 tipos De ácido Y alurónico ¿Vale? Así que Bueno Tiene un montón De vitaminas Tantas como 19 También tiene ácido Y alurónico Tiene ese 5% De ese complejo De la marca Que se llama V-Bion Liposone Que ya os he dicho Que es una mezcla De vitamina C Tracto de flor De malva Probiótico ¿Vale? Es que es una combinación Súper buena Y la textura La textura Es maravillosa De las mejores texturas O de las que más Me gusta a mí Se podría decir Dentro de la Comédia coreana No es Este producto Solo el que Probado con esta textura Pero es de mis favoritas ¿Vale? Esa textura Que cuando tú Te la aplicas Es casi agua Pero es nutritiva Y tiene un poco De todo ¿No? Pues esta textura Es muy buena Y por último Dentro del mundo Cremas Voy a sacar La de Caen Una crema También con textura Importante Me refiero a Importantemente densa ¿Vale? Esta se llama Vegan Collagen Young Cream Y está enriquecida Con un 50% De extractos De seta De las nieves Ofrece Una hidratación Intensa Y duradera Es una crema Bastante Untuosa De esas Que les gusta Mucho A las pieles Secas Tal vez A las pieles Grasas Mixtas Tampoco Le guste tanto Especialmente Si estás En verano Tal vez En invierno Te pueda servir Más Si es de esas Que tiene la piel Mixta Que se le suele Deshidratar O resecar En invierno Esta crema De colágeno Vegano Ayuda a Suavizar Las líneas De presión Y las arrugas Mejorando La elasticidad De la piel Para conseguir Una piel Firme Y radiante Contiene Ocho tipos De Ácido Y alurónico En su composición Además Tiene aceite De yoyoba Que deja La piel Totalmente Hidratada Es muy bueno El aceite De yoyoba Para las pieles Secas Porque es Un aceite Muy ligero Seco Al tacto ¿Vale? Y va Super bien Para la piel Al igual Que para el cabello ¿No? Pero estamos Hablando De la piel Y esta crema Tiene un equilibrio Óptimo Entre agua Grasa ¿Vale? Su formulación Tiene un equilibrio Óptimo Entre agua Y grasa Es un producto Dolamente funcional Con efectos Blancadores Y anti-envejecimiento Que es como es Toda la Cosmética coreana Siempre me preguntan ¿Quiero un producto Anti-aging? O blanqueante Y bueno Dentro de la Cosmética coreana Realmente Todos los productos Hacen esto Sí que es verdad Que hay productos Con ingredientes Que van A atacar Las manchas Igual que hay ingredientes Que van A atacar Las arrugas ¿No? Pero realmente Todos 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 Los productos Coreanos Van destinados A ese cometido A blanquear Y a hacer Anti-arrugas Como ya he dicho Producto Doblemente funcional Blanqueante Y anti-envejecimiento Tiene adenosina Tiene beta-glucano No contiene Ingredientes De origen Animal Ni fragancias artificiales Ni colorantes artificiales Ni parabenos Ni fenocinatol Ni aceite mineral ¿Por qué? Porque esta marca Es Clean Beauty ¿Vale? Así que Bueno Muy limpia también Esta marca Muy limpia también Esta crema Y por eso también está En este vídeo Y sí Me gustan Diferentes texturas Porque Yo Soy de probar cosas Porque sí Porque hay cosas Muy buenas Para Supuestamente Pieles Secas Que también te puedes beneficiar Si tienes la piel mixta ¿Vale? En un momento determinado No te digo que valga En verano Pero ni si no te puedes sentar Muy bien Y es que la cosmética Coreana No es igual Que la cosmética Europea Voy a hablar de Europa Porque es que no conozco Muchas cosméticas Más allá de estas fronteras ¿No? Pero Te sorprendería Cuando pruebas Una crema Coreana Que tiene una textura Por ejemplo Densa como esta de Kaen O como La de I'm from Te sorprendería Lo que puede hacer Por una piel mixta También Porque son dos productos Que he probado Con mi piel mixta Y me han enamorado Tanto como para estar En favoritos ¿Vale? Y es que todo Todo es muy relativo Y ahora vamos con Protectores solares Y si hay algo que sobresale De otras cosméticas Mundiales Yo creo Que puede ser Aparte de los serum Puede ser Es que hay muchas cosas Que sobresalen Es que claro Están a años luz De otras cosméticas Eso es lo que yo pienso Si hay algo Innovador Y que siempre van Tratando de mejorar Y demás Son los protectores solares Los protectores solares Es algo súper básico Dentro de la cosmética coreana Dentro de la rutina coreana No hay ningún coreano Ni ninguna coreana Que no se eche El protector solar Porque está muy concienciado Les encanta mantener La piel blanca Y ya no es una cuestión Solamente estética Que son muy Estrictos en eso No solamente es eso Sino que también Están muy concienciados Con el cáncer de piel Y el cáncer de piel Una de las maneras Que tenemos Para combatirlo Dentro de nuestras herramientas Son los protectores solares Los protectores solares Son muy importantes ¿Vale? Muy importante aplicarlos A nosotros mismos Muy importante aplicarlos En los niños Entonces dentro de la cosmética coreana Podemos encontrar Una tecnología brutal Con un montón de alternativas Un montón de texturas Un montón de envases diferentes Como este por ejemplo De David Que va en barra Un producto que me enamoró Brutalmente Por su aplicación Porque es súper fácil De aplicar Sobre todo cuando va Con prisa Y va con el nene Al cole Es un producto De tacto seco Totalmente seco Sí que es verdad Que este ¿Vale? Que se llama Protector solar En barra Quick Sunstick Protection bar ¿Vale? De David Este La barrita La barra Es blanca Y sí que deja rastros Blanquecinos Hay otra Que es transparente Que la quiero Lo que pasa Que bueno Todo todo No puedo comprar Y todo todo No puedo tener Pero quién sabe Si en el 2024 Tener la oportunidad De tenerlo Bueno Muy rápido De aplicar Tacto totalmente seco En el momento Que te lo aplicaba Hacías así un poco Y ya se disipaba Ese rastro Blanquecino Propio de esa Barra blanca Es un protector solar En barra Que proporciona Una protección De SPF 50 Plus Y PA Con 4 signos Positivos Su fórmula No es pegajosa Para nada Deciros también Que contenía Péptidos Y ceramidas ¿Vale? Que son dos ingredientes Súper buenos Un producto Buenísimo Top Total A reseñar Una cosa Que sí que es verdad Que nos molesta mucho Ese rastro blanquecino De todos los protectores Solares Pero Yo me he dado cuenta De una cosa Que cuando me Pongo un protector solar Que no es Deja ese rastro blanquecino Muchas veces Me dejo partes Sin aplicar Porque no lo veo Me lo aplico A lo mejor lo extiendo Y hay alguna parte En concreto Que no sé Si me he aplicado El protector solar Con los protectores solares Que dejan rastro blanquecino Que suelen ser Los físicos ¿Vale? Los que tienen Esa protección Normalmente sé Donde me he puesto Y donde no me he puesto ¿Vale? Así que bueno Como Siempre estamos en contra de eso También para tenerlo en cuenta ¿No? Si quieres estar bien protegida Tal vez Esa capa blanquecina Es positiva En ese sentido Otro producto Que me ha encantado Favoritísimo Del canal Y de muchísimas personas Y esta es una reposición Porque lo terminé Obviamente Y este está totalmente nuevo Es este de Skin Once on seven four ¿Vale? O Skin 1004 ¿Vale? Este contiene Centella De Madagascar Este no deja rastro blanquecino Un protector solar Muy ligero Tiene hialuz zika ¿Vale? Porque se llama Hialuz zika water fit sun serum Es decir Tiene Ácido hialurónico Y centella estética Dentro de su composición Muy viral también Este producto Es un protector solar orgánico Está hecho con una proporción De ácido hialurónico Y extracto de centella estética Para calmar E hidratar la piel Sin dejar matiz blanco Y eso es totalmente cierto Tiene ingredientes Como la hoja de rúcula El té verde Extractos de brócoli Que brindan efectos Antioxidantes Es decir, antiarrugas Y ayudan a mejorar Las condiciones Subyacentes de la piel Como veis Un protector solar Muy completo Que además de proteger la piel Tiene antioxidantes Tiene centella estética Ácido hialurónico Un producto muy bueno Muy viral Sin dejar rastros blanquecinos Ahí lo dejo Favoritísimo de este canal Y también de muchas Muchas personas Uno de los productos También me ha aprendido De esta marca Y lo entiendo Perfectamente ¿Vale? Cuando está a buen precio Es el momento de cogerlo Así que también Esta es muy buena opción Si queréis un protector solar De estas condiciones El siguiente que voy a enseñar Es de Be Love También hay muchas personas Dentro de este canal Que probaron ese Protector solar Porque lo enseñé Es un protector solar De macha Y es hidratante Es un protector solar Con SPF 50 Plus IPA Con 4 signos positivos A la vez Este producto Que hidrata Y protege Calma la piel Es una fórmula Hidratante Sin dejar la piel De rasa Y es exactamente Lo que hace Y tiene una textura Ligera de rápida Absorción Un producto también Que normalmente está Muy bien de precio Esta marca Be Love Tiene cosas súper buenas Como Bueno No está ahora mismo A la venta Me parece En YesStyle Como su Cleansing Oil Muy bueno Porque lo probé Y me enamoré De la marca Hizo que compraran Más productos de esta marca Como este protector solar O la espuma ¿Vale? La espuma de la marca Que también es de la misma línea También es hidratante La tengo La pota y despensa No he podido Probarla en este 2023 Pero sé que hay personas Que lo han probado O que lo han comprado Por habermelo visto a mí En algún que otro vídeo Y me ha dicho Que es un producto maravilloso Y también lo dejáis Como reseña Por si lo queréis comprar ¿Vale? Yo no lo he probado No puedo dar una opinión De un producto Que no he probado Ya sabéis que yo solamente Doy opiniones Sobre las cosas Que he probado Con las cosas que no he probado Lo que me limito Es a leer su descripción Y el por qué me gusta Y por qué lo tengo Pero cuando tengo Una opinión Formada de un producto La doy Y como esto es Y como esto es Un vídeo De favoritísimo Evidentemente No puedo hablar De productos Que no he probado También os voy a hablar De otro protector solar Que acabé Recientemente Y guau Que me ha gustado Este protector solar ¿Vale? No sé si quedará algo Quisiera Quisiera que sí Para enseñarlo ¿Vale? Pero Se lo he acabado Recientemente Es de Bukanyul ¿Vale? Se llama Atomile Sunscreen ¿Vale? Y contiene 75 mililitros Ahí podéis ver Que es Blanco ¿Vale? Y cuando se extiende ¿Vale? Se queda Bueno Se va totalmente Este se va totalmente Este hidrata Y protege La piel Contra los rayos Uva Tiene SPF A ver si lo veo ¿Vale? Este no viene aquí Pero os lo digo Tiene SPF 50 Y PA con 4 signos positivos Es un producto Que hidrata Y protege La piel Contra los rayos UV Tiene ingredientes Verificados Por la EWG El acabado De este producto Es mate ¿Vale? Mate Totalmente mate Lo que pasa es que ahora mismo Está recién aplicado Me ha encantado Este producto Porque este producto Se lo ponía yo Para ir al cole A mi niño también Y le dejaba la cara Totalmente mate Parecía que no le había puesto Absolutamente nada Y sin nada de pegagosidad Ni nada Así que es verdad Que al ser un producto Que en un principio Es blanco Si te lo pones en la ropa Pues sí que Se puede manchar un poco ¿Vale? Eso me da más o menos igual Siempre que tenga la piel protegida El rastro blanquecino No está ¿Vale? Tengo que decir Que este producto Además de proteger la piel Lo que me gusta Y lo que Realmente Me han hablado de él Es que también tiene Ácido hialurónico Y ceramida Dentro de su composición Y es un producto Muy bueno Porque además De protegerte Si estás por ejemplo En época de invierno Aunque aquí el invierno El invierno no llega Estás en época de invierno Es bien Si estás en época Que no es invierno También es bien Pero al tener La ceramida Y el ácido hialurónico Pues también te da eso Y es algo que Sí que se nota ¿Vale? En este producto Se nota Al menos yo lo noto Y por último Os voy a hablar De este De Unique Que no sé si el año pasado Salió en favorito Pero va a salir en favorito Porque es un protector solar Con un precio muy bueno siempre Unique es de esas marcas Que puedes recubrir siempre Porque tiene precios Muy populares Este contiene 60ml Un poquito más Que los protectores solares Convencionales Su textura Es No es blanquecina Es como Así ¿No? Verde pastel Muy ligera Que se disipa Una vez que lo masajea En el rostro Me gusta mucho Porque es Calmante Tiene centella asiática De hecho Tiene un 49% De ese extracto ¿Vale? Protege Contra los rayos UV y UVB Tiene SPF 50 Plus Y PA Con 4 signos positivos Y tiene una textura Suave E hidratante Y es eso Lo que hace Este protector solar Que no solamente Tengo uno Sino que tengo La reposición ¿Vale? Este está nuevo Realmente Lo que pasa Que le quité la caja Porque es que no me cabía Dentro de donde estaba Y como ya tenía la caja esta Pues bueno Ahí está He terminado uno Recientemente ¿Vale? Pero tiré el bote Porque bueno Tengo todo Entonces Es una tontería Guardar el bote Realmente Bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Espero que haya sido De vuestro agrado Deciros que hay una cuarta parte Que no debéis de perder ¿Vale? Porque en ese video También voy a sacar Cosas muy interesantes Que también Puede que te encanten Puede que te gusten Puede que las descubras Porque no te acuerdes De que lo he sacado En el canal O puede ser Que sean nuevas Y no sepas Que esos productos Existen en el mercado Deciros que Todos estos productos Han sido favoritísimos Al igual que otros productos Que han salido en favoritos Que no me caben todos En un video Que bueno Que estos videos También están Para pulgar un poco Bueno pues Todos los productos Que voy probando ¿Vale? Para que bueno Os quede con esta información De todo el año Espero que os haya gustado Que os haya servido Decidme abajo Si me he saltado alguno Y es imperdonable Que también puede ser Si de nuevo Habías pasado por aquí Y te ha gustado el contenido No te vayas No te vayas Porque este canal Te va a gustar Si te quedas Dame una oportunidad Quédate Suscríbete Regálame un like Comenta abajo Lo que quieras ¿Vale? Comparte este video Con esas personas Que les va a gustar Este tipo de contenido Y nos vemos muy muy pronto En un próximo video Sobre todo Como ya sabéis Si activáis la campanita Nos vemos muy pronto En un próximo video Chao